Aprendí que hay que sonreír para la vida, no solo para la foto. Si me ves en la calle y te estoy viendo así, bebé, no creas que te estoy tratando mal, ignorando ni mucho menos coqueteando. Tengo miopía, ¿dónde puedo ver? Yo no sé por qué la gente dice que Colombia es peligroso. ¿Peligroso dónde? Que usted no sepa esquivar balas es su problema, pero peligroso no es. Ahora a todo el mundo le gusta Pocoyo. ¿De casualidad no te gustó un Pocoyo? I love you. I love you, baby. Mua, 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 mua.